Bienvenidos a un nuevo video de Hanyoloya Shahime en Otaku Press. Hoy tuvimos un episodio bastante divertido, pero que siendo sinceros no aporta mucho a la trama principal en este preciso momento. Sin embargo, no creo que sea malo y mucho menos que deba ser eliminado de la lista y la razón principal son las lecciones que nos deja sobre la relación de las tres princesas y me refiero al vínculo que hasta ahora han formado Setsuna Towa y Moroha. Este episodio fue filtrado días atrás, pero con la traducción oficial que ya tenemos en Crunchyroll podemos sacar algunas señales de lo que creo no deben perderse de vista porque a largo plazo sí podrían tener relación con la trama. Si les gusta Inuyasha y Yashahime recuerden que pueden suscribirse a Otaku Press, activar la campanita y si quieren colaborar con el canal para obtener contenido exclusivo les dejo todos los detalles en la cajita de descripción. ¡Ahora sí, comencemos! Les recomiendo mucho el episodio de hoy para divertirse un rato y darse cuenta a los cercanas que se han vuelto las Yashahime y aquí también tenemos una vibra de Inuyasha porque realmente me hace sentir que tenemos una dinámica similar entre las princesas con Takechillo, que es una suerte de reemplazo de Shippo. Por supuesto que no dejó de soñar de volver a tener a este divertido zorrito de vuelta, pero mientras tanto sí que está cumpliendo su papel y en el episodio de hoy la hija del Shongun decide encañar a los cazarrecompensas y exterminadores para enfrentarlos en una especie de torneo que iba a servir como una suerte de espectáculo y concurso con la falsa promesa de contratarlos como seguridad del lugar lo que evidentemente le podría generar buenas ganancias. Kohaku estaba ausente así que Hisui acepta el reto y ahora deben enfrentarse a Moroha y a otros cazarrecompensas desconocidos que por cierto me hicieron recordar mucho a los clásicos torneos del poder de Dragon Ball. Afortunadamente descubrimos que Hisui había planeado por su lado engañar también a la princesa y simular una batalla con Moroha cuando realmente iba a ser todo un teatro. Con su habilidad especial de transformación, Takechillo iba a cubrir a Moroha y así simular su derrota. Sin embargo, no todo salió como se planeaba al inicio porque Towa se enteró de esta supuesta batalla y se fue con Kirara al rescate de su prima Moroha. Allí vio cómo se enfrentaba su gemela Setsuna con Moroha e intentó impedirlo. Luego le dio un buen grito a los exterminadores al pensar que habían lastimado a Moroha. Es entonces cuando Hisui da a conocer todo el teatrín y Towa queda más aliviada. Por otro lado, la princesa estaba feliz con el espectáculo y asegura que la propuesta de contrato era falsa. Kohaku llega en ese momento para escucharlo todo y también luego le da una muy buena regañada a su sobrino y les recuerda que lo más importante de su labor es cuidar y proteger a otros que son los más débiles. Al final, la princesa Aya solo quería vengarse porque Moroha y Setsuna mancharon su kimono cuando llegaron esa vez a Palacio para rescatar a Towa. El episodio acaba cuando Towa se alegra de que Moroha no está lastimada y que realmente su hermana Setsuna no iba a dañar a nadie y es la misma de siempre. Y eso es amigos, pero ¿por qué les digo que este episodio no es malo y que si bien no avanza la trama principal que ya nos había dejado el episodio 18 sí tiene aportes clave y ahorita se los voy a contar? Lo primero es que Takechiyo es influenciado por Moroha para apoyar el plan a cambio de dulces de la época moderna y además que tenemos este poder que nos hace recordar mucho a las interacciones que tenían Inuyasha y Kagome con Shippo por eso es que estamos teniendo una cuota de nostalgia que siempre es bienvenida y que probablemente pueda ser muy beneficiosa para después. Así que atentos al papel que pueda jugar Takechiyo en los siguientes episodios. Punto número 2 y hablando de influencia quiero destacar que no es la primera vez que Kirara se muestra muy obediente con Towa. Towa tomó la decisión de ir a buscar a Moroha por su cuenta y Kirara la obedeció sin que Towa sea una exterminadora o parte de su familia y esto ya habla muy bien de Towa y de la influencia que pueda tener con otros yokai. En el punto 3 tenemos a Moroha y Setsuna y es que ellas se enfrentan un ratito y aunque no sabemos si iban en serio o no sus poderes parecen estar igualados incluso teniendo en cuenta a Towa que es la que detiene este enfrentamiento al absorber sus poderes podríamos decir que las tres tienen una fuerza bastante similar y esto ya es un buen indicador para futuras batallas porque combinando sus poderes van a poder lograr mucho. Punto 4 Towa sabía que su hermana estaba mal al atacar a Moroha e incluso se mostró capaz de detenerla y de defender a Moroha. La ética y los valores que tiene Towa ya es algo que conocíamos pero que decide en una situación extrema como esta ponerse en contra de su propia hermana nos hace pensar que llegado el momento intentará dar el ejemplo y se convertirá en la hermana mayor que es. Y ahora creo que lo principal es este punto 5 la relación de las chicas y no solo de ellas sino también incluiría a Jisui y a los exterminadores en general ha mejorado muchísimo muchísimo. Al inicio vimos algunos problemas incluso Jisui no pasaba Moroha pero fue él el de la idea de no pelear de verdad y de armar todo este teatro eso quiere decir que ya le tiene al menos un poquito más de respeto a Moroha y lo otro es que la misma Setsuna demuestra que también le tiene aprecio a Moroha y a su hermana y la escena final de Towa llorando y abrazando a Setsuna y Moroha nos deja en claro que las tres son conscientes de lo que ocurrió ese día ellas no rechazaron el abrazo y más bien se sintieron un poquito culpables por hacer preocupar a Towa yo creo que ahora sí son mucho más cercanas y no hay vuelta atrás creo también que este tipo de episodios que podrían ser calificados de relleno no solo buscan generar expectativa, ansiedad por lo que se viene sino también un poco calmar al espectador con algo de comedia y también cae perfecto porque ahora sí ya viene lo fuerte y destaca la unión de estas tres princesas y por supuesto nos hace pensar que cualquier cosa podrá ser superada si están juntas por eso no quiero hablar mal de este episodio fue divertido no te dice por qué Seshomaru hizo lo que hizo pero sí que te deja un bonito mensaje que te da esperanzas para un final feliz que es lo que estamos esperando ahora sí se acabó el descanso porque la siguiente semana se viene lo bueno y seguiremos sin parar con la trama principal en los avances vemos a Aoun la bestia de Seshomaru al lado de Setsuna y recordemos que en Inuyasha Aoun llevaba a Rin en su espalda y la ha cuidado de varios peligros así que nos alegra muchísimo verlo de nuevo hacer lo mismo con su hija con Setsuna todo parece señalar que Yaken también aparecerá en este episodio por lo que seguro se trata de un recuerdo y esto nos ayudará a confirmar algunas de las sospechas que ya tenemos sobre la crianza de Setsuna en estos primeros años de vida luego tendremos a Shiori una hanjo también de la serie de Inuyasha que tiene otra historia trágica en la que el padre muere y la madre humana queda desprotegida su historia termina mucho mejor con la ayuda de Inuyasha pero ahora vemos que ella continúa protegiendo con sus barreras heredadas por su padre un yokai murciélago para que no dañen a otros niños Hanyo es posible entonces de que Setsuna fuera criada aquí desde los 4 años también vemos a un yokai que al parecer está buscando acabar con los Hanyo y probablemente este demonio esté vinculado a Zero o a Kirin Maru porque perseguían a los mitad demonio para evitar esta supuesta profecía además vemos un eclipse y Setsuna activa su lado yokai además de que podemos sumar que casualmente tenemos de nuevo a Miroku que se enfrenta a este yokai del cual hablábamos y me preguntaba si este yokai que parece tener algún poder venenoso pudo haber motivado a Miroku para su entrenamiento y si es así es posible entonces que tengamos más respuestas sobre el pasado y como curiosidad vemos que el arma de este yokai se parece mucho al que usa Setsuna por lo que podría tener todo sentido podríamos ver entonces el recuerdo de Miroku colocándole el sello a Setsuna por primera vez y quizás fue Setsuna la que derrotó a este peligroso demonio así que no nos queda más que esperar para la siguiente semana de Hanionoya Shajime si les gustó este video recuerden que pueden suscribirse al canal de Otaku Press activar la campanita y no se vayan a olvidar de dejar sus teorías por aquí abajito ¡Nos vemos!